¡No pueden hacer nada bien! ¡Llévenme al sitio! ¡Los mataré! ¡Yo mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijos míos! ¡Qué tan poderosos son esos dinos! Realmente no son poderosos, Hades. Escapamos porque eran demasiados. ¡Un ejército completo! ¡Con que un ejército! Creo que podemos sacar ventaja de esto. Traigamos más hombres del inframundo. Pero antes de asesinarlos, obliguemoslo a que se unan a nosotros para este nuevo propósito. ¡Los invojo! ¡Bienvenidos a la vida, bots del inframundo! ¿Saben a qué han venido? ¡Sí! ¡Matar, matar, 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 matar! ¡Corra, hijos míos! ¡Vamos a Cloth Tower! ¡Hagamos que Bermuda arda! Quiero que eliminen todo lo que se encuentre a su alrededor. Lo que no venga del inframundo, ¡asesínenlo! ¡Muévete! ¡No te quedes ahí quieto como idiota! ¡Muévanse, bots del inframundo! ¡Hoy verán la gloria de Ares! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salve Ares! ¡Salve Ares! ¡Salve Ares! Ahora más que nunca debemos estar alerta. ¿Qué saben de nuestros compañeros? ¡La bailarina, el guía y Dino Pollo se están recuperando! ¡Sufrieron mucho en ese ataque inminente que nos hicieron! Así es, sufrieron heridas muy graves, Dino. Mientras tanto, nosotros nos encargaremos de proteger esta área. ¡Vamos a preparar el ejército! ¡Hola, Dinos! ¡Sé que me están escuchando! ¿Qué? ¿Escuchan eso? ¡Sí, sí! No me ven, pero me escuchan en su cabeza. Les doy un minuto para que vengan a Factory. Entréguense o mueran. Invadiremos Clock Tower y los asesinaremos a todos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y nos cálmense! ¡Contrólense ahora! ¡Reunion urgente! ¡Ya, ya! ¡Quieto! ¿Ustedes también escucharon esas voces en su cabeza? ¡Sí, sí, Dino! Tranquilícense, nosotros no vamos a huir de nadie Si allí nos quieren, allí vamos a estar y daremos la pelea Hasta la última gota de sangre, Dino Ninguno se rinde, nuestro deber es protegernos Así es, Dino, todos nosotros debemos estar unidos para hacer justicia No podemos permitir que vengan a amenazarnos en nuestra propia casa ¡Eso nunca! ¡Y nos vamos a Factory! ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! Nunca había visto estos portales en los Alpes Algo extraño está pasando ¿Será que esto mismo estará ocurriendo en Bermuda? Hay que comunicarle al Dino para que esté alerta Por si acaso puedan llegar más portales a Bermuda Ejército, quiero que se oculten en milicia Iré con mis hombres a investigar los portales Espero no sea nada grave, mi señor Eso esperamos todos blindado Destructor, yo en lo personal no he tenido comunicación con ninguno de nuestros amigos ¿Y ustedes? Desde que llegó el diablo a los Alpes Han ocurrido cosas extrañas Entiendo, pero tampoco es para preocuparse, emperador Nosotros tres podremos defender sin ninguna dificultad Los Alpes Por lo pronto, investiguemos Y si es peor de lo que pensábamos Pues atacaremos Pues aquí destructor Justo aquí, estuvieron los tres portales Bajémonos ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué hacen aquí? Lo que estén buscando Aquí no lo encontrarán Devuélvanse por el portal en el que vinieron O sufrirán las consecuencias Aunque tú eres el famoso alias El Dino Vinimos a destruir todo Y crear un mundo nuevo Será un mejor mundo Nacido de las cenizas Únanse ahora a nosotros O no tendrán otra oportunidad Están advertidos Decidan ahora Y tendremos piedad Ven gracias que el dios del inframundo Hades Haya decidido Darles una oportunidad O la desperdicie Muy bonito su discurso y todo Pero lo siento Bermuda Ahora mismo Está cerrado Devuélvanse O los que no tendremos piedad Seremos nosotros Con que así están las cosas Es más Exageré al traer un ejército para ustedes No son nada Es más Boats Repiénse Nosotros tres Acabaremos con ustedes Los haremos sufrir tanto Que sentirán que la muerte es dulce Esta vez Morirán para siempre Ay, ¿tú crees que yo tengo miedo, mamá huevo? Dinos, retírense de aquí Vamos, vamos Tú no, calavera Solo dinos, retírense Vamos a enfrentar y acabar con estos patanes Aquí estamos Aquí estamos Tres contra tres Y primero voy a acabar contigo, marico Ya, Dino, por favor Controla tus palabras Hay niños viéndolo Haré que te comas tus palabras Las envuelvas en una bolsa Y te las metas por él Hasta aquí llega el rastro No encontramos nada Pero tengo un mal presentimiento Estén todo el tiempo alerta Regresemos a la base destructor Aquí no hay nada Detrás de ti, imbécil ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Qué pregunta más estúpida ¿Acaso no lo ves? ¿Qué está pasando aquí? Otro destructor Prepárense para atacar He traído a alguien más, idiota Hola, Dino ¿Qué? Tiempo sin verte, mi viejo enemigo Ha 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 ¡Ah! ¡Aha! ¡Aha! ¡Nos vemos! ¡Aha!